Mi gente linda, si están viendo este video es porque estoy nominada. Así que cuento con su apoyo, voten por mí porque quiero permanecer dentro de la casa. Aún me falta mucho por dar. Hola mis amores, ¿cómo están? Bueno, les cuento que La Materialista está en la Casa de los Famosos en Telemundo y esa invitación es para que la apoyen. Hay que apoyar las mujeres. Los invito para que vayan ya y apoyen a La Materialista. Veanles, ¿cómo van con las votaciones? Bueno, los que más voten y me manden pantallazos, los voy a empezar a seguir. Y aparte, los voy a enviar una por ti conmigo. Entonces, ¿qué esperan para votar? Pues, por La Materialista. Mira, yo le doy aquí. Y no. Y le doy con el teléfono. No. Atención, mi gente. Ustedes saben, siempre en patriotismo tenemos que apoyar los nuestros. Aquí les voy a dejar el link para que, porfa, vayan a votar y a apoyar a La Materialista que está en la Casa de los Famosos. Así que si usted se siente empoderado. Atención a la gente del mundo entero. Hay que votar por la Domi que está en la Casa de los Famosos 3. La Materialista. Ya tú sabes. Véste a la computadora, rápido, al celular y vota por ella. Hay que apoyarla ahora mismo. La Materialista. ¿Qué fue? La Domi apoyándola. ¿Qué fue? A ver. Quiero las máquinas funcionando a las 24 horas. Como si esto fuera una reina de pocholos. ¿Sabéis, no? Chiquipum, 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 chiquipum. Cada vez que paramos perdemos medio millón, así que no vamos a parar. Vamos a hacer las correcciones. Realista que soy. Y todo, desde que esta mujer salió así, dando cuerpo, así, mira. ¡Niao! Natural, chiquipum. Eso fue un odio. Desde ese entonces. Por eso no opino. Voten por La Materialista punto coma seguido. Y ya. Dominicana. ¿Quién ustedes quieren que yo apoye? ¿A quién apoye? Ve, saca. Ya ella dice, fuera La Materialista. Ve para la casa de los famosos. Me acabo de dar cuenta que Yami ayer le dijo a José que no la salvara. Sus acciones me recuerdan de una canción muy conocida acá que dice, Pero qué valor de mujer. Si tú eres dominicano, mire ese link que está ahí, míralo ahí. Apoyen a La Materialista que lo está haciendo muy bien allí en México. Yo de vez en cuando me tiro mi programa y me curo. Manita, voy a ti. Tú sabes cuando los dominicanos no unimos algo, hay que danos banda. Miren los hay el link. Vótenme por La Mía, La Materialista. Y aquí la insuperable en apoyo a mi querida Yameiri, La Materialista. Así que tú eres orgulloso y representante de la República Dominicana. Vamos a votar por nuestra querida Material, porque tiene que traer ese premio para acá. Sabes que la quiero mucho, la apoyo y todo el mundo a votar por Yameiri, nuestra Material. Este video es para que everybody vote por La Materialista en La Casa de los Famosos 3. Te lo dice el hombre, la hermana, no hay ni nada. La casa de los famosos 3, La Materialista, la única que se va a viruela. Everybody, todo el tiempo. Ya, aquí te voy a dejar el link. Sí, ese es mi link. Tú vas a votar y nos te vamos a hacer. Gracias.